Hoy le vengo a cantar a ese hombre que fue mi padre con la gran devoción y el respeto que inspira su nombre recortando su brazo al correr por mi hombro su mirada sincera y su risa plagada de amor Hoy te vengo a cantar Padre mío que estás en los cielos Nunca nadie me dio tanto amor, tanta dicha y consuelo Donde quiera que estés yo te pido que me cubras y me desabrigo y te mando un abrazo y un beso mi padre querido Hoy te vengo a cantar Padre mío que estás en el cielo Nunca nadie me dio mi padre querido Y te mando un beso Y te mando un beso Hoy te mando un beso un beso